Les contamos que un agente de la Policía Nacional Civil en el departamento de Santa Ana de El Salvador fue asesinado por sujetos armados. El funcionario policial fue identificado como Noé Francisco Asencio, según las autoridades. La policía informó que el agente fue atacado a balazos por pandilleros de la MS-13 cuando recién salió de la iglesia evangélica a la cual asistía. Fue trasladado al hospital, pero falleció antes de recibir atención médica debido a graves lesiones. 24 agentes de la Policía Nacional Civil en El Salvador han sido asesinados por grupos criminales durante este año.